JINGLE BELL Toma mi mano y baila el rock'n'roll Baila entre regalos, entre los dos Y gira una y otra vez Siente la música que guíe a tus pies Eres el JINGLE BELL BELL Alguien en compañía, JINGLE BELL 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 Magia que brinda con sabor a ilusión Campanas sonando al tic tac del reloj Contra que sueños no JINGLE BELL 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 Abracemos el momento La noche es de los dos Es perfecto, pierde el miedo Toma mi mano y baila el rock'n'roll Baila entre los dos JINGLE BELL Mix and bingo in the jingling feet JINGLE BELL 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 JINGLE BELL